¿Qué es Apps.co? A mí me parece que Apps.co, y ahora que lo conozco más y que he podido hablar con los emprendedores que se han beneficiado de todo lo que hace Apps.co, hace una labor imprescindible, que es ayudar a que esos emprendedores reciban asesoramiento, conectarlos entre ellos, que es fundamental, porque en esto de emprender uno puede sentirse muy solo. Y lo peor que puede pasar es que yo tenga un problema como emprendedor y no tenga con quien compartirlo o quien me pueda ayudar. Y esta misión que hace Apps.co de ayudar a los emprendedores o conectarlos con otros, me parece que es imprescindible y ojalá lo sigan haciendo durante mucho tiempo, o sea que larga vida Apps.co. Creo que un consejo que puedo dar de emprendedor a emprendedor, después de muchos años emprendiendo y habiéndome pasado de todo, desde arruinarme, reinventarme, pasar por rondas de inversión, vender mi compañía, etc. A este talento emprendedor que hay en Colombia, que es brillante, les recomendaría que lo intenten de verdad. Que esto no es fácil, que nadie les va a decir que esto de emprender y que tu negocio acabe siendo un gran éxito es fácil, que a veces puede salir mal, que seguramente tendrás que superar muchos obstáculos que no tienes previsto, pero que vale la pena. Este es el mensaje, vale la pena emprender, vale la pena no solo tener sueños, sino luchar por tus sueños. Porque a veces sale bien y si no sale bien vas a aprender mucho y eso es un gran bagaje de conocimiento que te quedas para en la vida hacer otras cosas. O sea que hay que intentarlo, hay que intentarlo con mucha ilusión y en definitiva esto va a decidir ser protagonista de tu propia película o ser un medio espectador. O sea que adelante con vuestra película.